Al realizar un recorrido de vigilancia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, localizaron una bolsa que contenía drogas, cartuchos y equipo de comunicación, entre otras cosas, en la comunidad denominada San Nicolás, esto en el municipio de Colotlán, Jalisco. Ante estos hechos, la Procuraduría General de la República Delegación Jalisco señaló que ya integra una carpeta de investigación por los delitos en contra de la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.